Por eso todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Hasta tener sabiduría tiene que ser en el tiempo de Dios. Es necesario conocer la palabra. Pero hay personas que quieren irse demasiado rápido. ¿Qué rápido que quiero? Porque quiero ir a las naciones, porque quiero... ¡No! Es despacio. Esperando en el Señor, que sea el Señor quien lo enseñe, quien lo guíe. ¡Gloria a Jesús! Yo quiero que vayamos a Mateo 10.22. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y se vea el Espíritu de todo por causa de mi nombre! ¡Más que el que persevere hasta el fin, éste será salvo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Oye qué lindo! ¡El Señor no advierte! ¡Mira que el Señor te dice a ti y a mí esta noche! ¡Vamos a ser aborrecidos! ¡Vamos a recibir ofensas! ¡Aún entre los hermanos nosotros mismos nos vamos a ofender! ¡Pero por eso no vamos a retroceder! ¡Tenemos que perseverar! ¡Porque estas cosas son necesarias para que nosotros podamos crecer! ¡Amén! ¡O sea que nada de estas cosas puede hacernos retroceder! ¡Tenemos que seguir firme en lo que hemos creído! ¡Bendito es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! Yo quiero que vayamos en abrilitos, en hebreos, creo que 1 Corintios 4.8 ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor Jesús! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡4!8 ¡Amén! ¿Qué dice, hermana? ¡Lo que dice! ¡Ya está ensasillado! ¡Ya está rico! ¡Nosotros! ¡Re-Re-I! ¡Re-I! ¡Re-I! ¡Oh! ¡Ojalá reine! ¡Re-I! ¡Se! ¡Re-I! ¿De 1 Corintios 4.8? ¡Sí! ¡De 1 Corintios 4.8! ¡Ajá! ¡Po bien! ¡Ya está ensasillado! ¡Ya está rico! ¡Sin vosotros! ¡Re-I! ¡Sin vosotros reináis! ¡Y ojalá reináis! ¡Para que vosotros reinéis! ¡Re-re-re-re-re-nacemos! ¡Para poder renacer! ¡Eh! ¿Se quedaba? ¡Yo creo que no es! ¡No! ¡Se no es! ¡No es! ¡Será de donde tú dijiste hebreo. Hebreo es de Colipio. Es de Colipio. Pero vamos a ver. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh! Perdón, es segunda de Colipio. ¡Ah! ¡Ok! ¡Disculpe, mi madre! ¿Ustedes que te... ¿Ustedes que te... ¿Ustedes que... ¿Segundo 4 o 8? Sí, sí, así. Gracias. que están atribulados y son, más no angustiados en apuros más no desesperados Amén, que lindo este señor esto lo dijo el acoso Pablo pero el hombre hace 9 que dice perseguido perseguido, más no desamparado derribado pero no destruido Amén, gloria a Jesús que tremendo, este hombre era perseguido pero cuando era perseguido decía yo estoy perseguido, pero hay algo más yo estoy siendo perseguido por algo que vale la pena porque el mismo decía estoy siendo perseguido por todos lados pero no destruido o sea, que por más pruebas que vengan a su vida y por más que el enemigo le tire usted no está destruido el que está destruido es él o sea, tenemos que seguir siendo personas cabales y pensar que aunque seamos perseguidos por todos los lados que vengan pruebas de allá para acá tenemos que entender si no perseveramos no vamos a llegar al fin y nos vamos a recibir eso lindo que Dios tiene para nosotros Amén, gloria a Dios el aborto Pablo está aquí explicándoles a veces que estaban en prueba ellos él está diciendo a ellos que somos perseguidos por todos lados pero no vamos a ser destruidos eso es lo que él quiere decir perseguido pero no abandonado desviado pero no destruido bendito usted el Señor Jesús que lindo usted el Señor pase lo que pase hermanos tenemos que seguir perseverando en Cristo Amén vamos a entrar en el primer tema sobre la perseverancia y la fe yo quiero que vayamos rápido a Hebreo ya que estoy aquí mismo pero vaya conmigo Hebreo 11 y vamos a tratar unos versos ahí porque es muy largo que habla sobre la fe es muy largo para estudiarlo todo gloria a Jesús aleluya dice el verso 8 santo es el Señor gloria a Dios vamos a leer el 1 que es muy bueno es pues la fe la certeza de lo que no de lo que se espera la convicción de lo que no se ve nosotros sabemos tenemos una seguridad de lo que nosotros estamos creyendo a quien nosotros estamos esperando no lo vemos pero lo sentimos como dice el coro cuando un niño cumpleaños él tiene la certeza de que le van a traer regalos él no sabe que regalos ni cuanto le van a traer pero él tiene la certeza de que va a haber regalos porque digamos que es una fiesta sin regalos no es fiesta porque la fiesta la hacen los padres para que le traigan regalos niños y si no hay regalos el niño se va a sentir triste y lo que más le gusta a un niño son los juguetes cuando estamos en el cumpleaños a David muchos de nosotros le llevamos ropa yo me contaba con David y él está con el regalo si era ropa eso a él no le interesaba pero cuando era un juguete le gustaba porque a los niños le gustaban los juguetes entonces él tenía la certeza a todos los cumpleaños tiene la certeza que le van a traer regalos no los bebés no sabe pero le van a traer regalos desde el día en el cumpleaños y le van a traer regalos entonces nosotros tenemos la certeza no vemos no hemos visto lo que está ya preparado para nosotros pero estamos seguros de que es grande y lo creemos hermanos esta es la fe esta es nuestra fe bendito sea el Señor dice el verso 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a donde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coheredos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios que lindo aleluya que tremendo que a usted el Señor lo mande a hacer algo y usted no ve nada mire para este hombre era muy difícil porque este hombre fue criado en una enseñanza fuera de las enseñanzas de Dios a este hombre le enseñaron otros dioses le ha aprendido de otros dioses que no conocía a este Dios que lo llamó mas sin embargo este hombre obedeció a Dios y dejó todo lo que tenía que dejar y se fue bendito del Señor vemos que este hombre Dios le prometió algo y él creyó en esa promesa aunque se veía en el camino difícil él mismo quizá decía pero como hace que Dios me va a dar me va a dar esta promesa de una de una ayúdenme hermano de una tierra de una nación grande que no se puede encontrar como la arena del mar como las estrellas mas sin embargo cuando el Señor en el verso 17 dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció su niñelito dice ha habiéndose dicho en Isaac que será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos de donde se de donde de donde en ese sentido figurado también le volvió a recibir miren si la fe de este hombre era grande que el Señor le mandó a sacrificar a su hijo a la promesa es como decir el Señor te doy una promesa y después le dice ya te voy a quitar esa promesa lo que me impactó a mí es que este hombre no le dijo absolutamente nada al Señor dijo ok tú quieres que yo simplifique mi promesa yo lo voy a hacer y siguió haciéndolo que el Señor le decía que haga pero en el camino él decía cuando su hijo le preguntaba donde está el cordero que vamos a sacrificar Dios proveera Dios proveera Dios estaba probando la fe de este hombre ya veces Dios está probando nuestra fe y a la primera prueba que Dios permite nosotros claspeamos y caemos se fue la bendición que Dios estaba preparando para nosotros mientras yo estudiaba este mensaje yo me preguntaba y yo decía pero este hombre conocía las leyes este hombre sabía que Dios no recibía sacrificio humano él no dijo pero Dios tú no recibes sacrificio humano ¿cómo que tú me vas a hacer que Dios sacrificio humano?